A pesar de esa juventud que tienen energía, hay que cuidarlos porque si no vamos a tener situaciones bastante preocupantes y señalativas. Creemos que si esta situación continúa de esta forma, vamos a tener que reunirnos con el director departamental, con los directores municipales, asistentes técnicos, para ver qué otra alternativa podemos tener de impartir las clases para cuidar y salvaguardar la salud de los estudiantes y también de nuestros profesores, porque hay muchos que ya también han sido rescatados del golpe de calor y creemos que esto tenemos que tomarlo en cuenta en este departamento y en el resto del país. ¿Se podría retornar a la virtualidad? No se descarta y como también de trabajos a través de material impreso, también realizar lo que significa el trabajo a nivel de los grupos de WhatsApp, pero esas decisiones vamos a tener que analizarlas en función de todo el equipo de las autoridades por cada uno de los municipios, siempre pensando en salvaguardar la salud de nuestros estudiantes y de los profesores.